Un feliz día para cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Estamos juntos nuevamente para disfrutar de nuestro pan cotidiano. Y en este día seguimos meditando sobre la responsabilidad de tener a Cristo y reflejarlo en nuestro hogar. Estamos estudiando juntos la matutina que lleva por título Reflejemos a Jesús. Y hoy nos toca una meditación titulada La Familia Unida por Lazos de Amor. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué bueno es invocar tu nombre, qué bueno es alabarte y glorificarte por tus muchas bondades y misericordias. Y aunque somos seres humanos frágiles, débiles, imperfectos, pecadores, nos acercamos a ti porque la gracia de Cristo nos cubre. Y venimos a invocar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida en el día de hoy. Y que Él nos ayude a entender tu voluntad y sobre todo a hacerla, Señor. Me encomiendo en tus manos al compartir tu palabra y pido una bendición muy especial por cada uno de nuestros oyentes en este día. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, la meditación de hoy, 24 de junio, lleva por título La Familia Unida por Lazos de Amor. Y nuestro versículo de la Biblia se encuentra en Proverbios 31, 26. Dice así, Y está hablando, Proverbios 31, de la mujer virtuosa, de la madre y esposa en el hogar. Nuevamente, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31, 26. Y la lectura de hoy incluida para el 24 de junio en el librito Reflejemos a Jesús. Dice o lleva por título La Familia Unida por Lazos de Amor. Dice así, está tomada del Health Reformer. Y la primera, el primer párrafo de Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Dice así, Cuando la madre pueda hablar una palabra de felicitación por la buena conducta de sus hijos, debiera hacerlo. Debiera animarlos con palabras de aprobación y miradas de amor. Esto será como luz del sol al corazón de un niño y conducirá al cultivo del respeto propio y el orgullo del carácter. Los niños tienen naturaleza sensible y amante. Se los puede agradar fácilmente, pero también hacerlos fácilmente infelices. Por una suave disciplina, con palabras y actos amorosos, las madres pueden ligar a sus hijos a sus propios corazones. Manifestar severidad y ser exigentes con los niños son dos grandes errores. Se necesita firmeza uniforme y control desapasionado para la disciplina de toda familia. Diga lo que tiene que decir y lleve a cabo lo que dice sin desvíos. Dará recompensa al manifestar afecto en su asociación con sus hijos. Los niños pequeños son un espejo de la madre en quienes ella puede ver reflejados sus propios hábitos y semblante. Y puede distinguir aún los tonos de su propia voz. Cuán cuidadoso entonces debiera ser su lenguaje y conducta en la presencia de estos pequeños aprendices que la toman a ella, por ejemplo. Si desea que sean amables en su conducta y tratables, debe cultivar estos rasgos ella misma. Cuando los niños aman y confían en su madre y son obedientes a las directrices de ella, les han enseñado las primeras lecciones para ser buenos cristianos. En vista de la responsabilidad individual de las madres, toda mujer debería desarrollar una mente bien balanceada y un carácter puro, reflejando sólo lo verdadero, lo bueno y lo hermoso. La esposa y madre puede ligar a su esposo y a sus hijos a su corazón con un amor invariable, manifestando en palabras amables y conducta cortés que como regla será copiada por sus hijos. La cortesía no cuesta mucho, es barata, pero tiene poder para suavizar las naturalezas que se volverían duras y rústicas sin ella. La cortesía cristiana debería reinar en todo hogar. El cultivo de una cortesía uniforme y de una disposición a hacer lo que nos gustaría que hicieran por nosotros, destruiría la mitad de los males de la vida. La cortesía cristiana es la cadena de oro que une a los miembros de la familia, con vínculos de amor, haciéndolos más cercanos y más fuertes cada día. Oh, queridos padres y madres, los que tenemos este privilegio que Dios nos ha dado hijos, cuán grande responsabilidad tenemos no sólo de hablarles, de enseñarles, de guiarlos, pero también de darles el ejemplo, sobre todo en nuestro carácter. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. Y aprenden más de cómo moldear su carácter, cómo hablar con cortesía, con amabilidad y con afecto de su madre y de su padre. Y en esta lectura de hoy se enfatizó mucho la cortesía cristiana. Oh, si todos los niños de los hogares cristianos aprendieran a ser amables y corteses, cómo se vería la diferencia entre el que es cristiano y no lo es. Pero esas gracias se aprenden de niños en el hogar. Que Dios nos ayude a ser padres fieles, no sólo en enseñar, pero en ejemplificar el carácter cristiano. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga o ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro. 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 Haga resplandecer Dios su rostro.